Mostraron destrezas, motivaciones creativas y profesionalidad. Representantes de bares y restaurantes, diversos emprendimientos, cuentapropistas, cooperativas no agropecuarias, también de las recientemente aprobadas MIPIMES, fueron convidados por la Unión de Jóvenes Comunistas al Festival de Nuevos Actores Económicos. Para vincularnos más al entorno estatal, son jóvenes que siempre nos han estado acompañando, nos acompañaron en el tema de la COVID-19, en la zona roja, estuvieron activos en la búsqueda de soluciones, tanto en la alimentación del pueblo, de Cienfuegos, en estos dos años que nos azotó la pandemia, y son jóvenes que son nuestros y tenemos que acercarnos más a ellos porque la Unión de Jóvenes Comunistas no solamente atiende a los militantes, sino también a su universo juvenil. A mí me parece muy bien esto que estamos haciendo, que ver el sector estatal con el sector privado, participando en ofertas gastronómicas, y como la fuerza de trabajo que tenemos hoy en el país, en la gastronomía, es joven, y esto me parece que los incentiva a que vean esto como una opción de trabajo también. Lo mejor que puede pasar tanto para el negocio privado como para el estatal. Que lo tengan en cuenta. Claro, al final todos estamos en el mismo país, todos trabajamos para lo mismo, y mientras más unión tengamos, más resultados vamos a tener. Se unieron los clubes de motos clásicas y autos antiguos, restaurantes estatales emblemáticos, inmersos en procesos de transformaciones a través de la autogestión, y los joven club de computación. Competir, exhibir tradiciones y novedades gastronómicas, promocionar, y el expendio de sus variadas ofertas en la plazuela de la juventud, fue el espíritu de la cita en el atractivo entorno marino de la ciudad, y a propósito del aniversario 60 de la organización, bajo el lema, vamos con todo. Tenemos escaladas, ascensos a Pico San Juan, tenemos trabajo voluntario, específicamente en el polo productivo de Orquita. Tenemos una jornada del 23 al 4 de abril de entrega de reconocimiento de condiciones, 60 aniversarios a jóvenes, a centros, a colectivos, a personalidades. También tenemos el día primero, una fiesta pioneril en el campamento Ismaelillo. Y bueno, terminamos con la gran gala, el 4 de abril, en el horario de la tarde, en la plaza de actos de aquí, de la provincia de Cienfuegos. Una iniciativa que hace dos años probó la UOTC Cienfueguera, y ahora regresa, para incentivar la unión de emprendedores, empresas estatales y la organización, en el afán común de aportar a la economía del país.